Rebeca, Rebeca, Rebeca aquí al frente por favor Rebeca, Rebeca, Rebeca Rebeca, Rebeca Un saludo a esta cámara por favor Rebeca Rebeca, toma portada Gracias Rebeca, Rebeca por ahí ¿Vas? ze Rebeca Rebeca, Rebeca Rebeca Rebeca, Rebeca 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 Sobri Rebeca ¿Gracias otros apokeras? No, 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 no. No, tengo que estar con quienes también me apoyan y con quienes trabajo a gusto. En realidad es toda la editorial de Condenastic y su portada de GQ. Después ha hecho muchos reportajes con Glamour. Ahorita voy a hacer algo. Con Vogue hemos colaborado juntos. Han apoyado mucho los eventos de fundación. Pero también de Femera Independiente, pues generalmente el tema de Buda también. Hacemos muchas actividades. Acercate a su canción, ¿por qué ha ido? Súper bien, vamos a cumplir. Gracias por preguntar. Siete años y la séptima venta anual de la C.V.K. de Alba, con fratina y eufratina en Polanco. En Brasil de Mazarin, 420. Es este próximo martes y miércoles, el 15 de 16. Decirles que ahora como novedad va a haber maquillaje NARS. Un maquillaje buenísimo. Así encuentra de descuento. Y todo es de marca, todas las tallas, ropa de hombre, de niño hasta el abuelo. Hay para toda la familia. Todo es nuevo y tiene el 50 y hasta 80% de descuento. Y seis meses sin intereses. Entonces yo creo que la gente se lleva algo a partir de 300 pesos en adelante. Está colaborando con la causa. Se lleva algo hasta para terminar. Estamos buscando detalle. Y no caro porque es un maquillaje. Pero bueno, hay muchas cánceres en las cuales apoyar. Yo les pido que el niño con cáncer es un damnificado que llegue a pobreza extrema. Que vive en una situación muy precaria en México también. O sea, no llegan solo enfermos. Hay todo este cuadro muy complejo. Y digo, bueno, hay que ayudar. Que se pueda prevenir. Y si no, ¿cómo conseguir la vida si no ayudas a nadie? Oye, Rebeca, ¿puedes saber cuándo te vemos de nuevo? Pues es como esta. Pero es que he estado haciendo televisión, pero no en México. Y eso es una pena. Bueno, es una pena en el sentido de que a mí también me gustaría regresar a hablarle a contigo. Y me voy a hacer entrevistas. Y echarme relajillo, digamos. Porque no soy tan seria como parece. Pero la tele ha cambiado muchísimo en México. Y lo que yo hice en Canal 2 más de 16 años, no sé, no se hace ahora. Ha cambiado la programación, el estilo de producir. Pero bueno, buscas otros nichos. Entonces, he trabajado para varios canales. No solo un pretenso de una de mis redes. Pero es de Nantio, Discord, Discord, Human Health. Tengo una oferta ahorita de CNN que tengo que rechazar. Porque son dos años que vienen a Atlanta hablando de noticias. Entonces, dos años ahorita que es una edad que, 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 que cosa sola ver a Atlanta ahorita. Si tuviera 18 años o 24, pues, quizás se me hubiera ido. Pero no, ahorita en este momento no puedo aceptar esa oferta. Yo creo que hubiera sido antes. Y de hecho, cuando estaba en Un Nuevo Día, también me buscaron para irme proponer un contrato de más años, ¿no? De televisión. Y aquí es, que si quiero hacer algo, pues, me inventé algo que realmente me hiciste y me encante y que tenga contenido. Entonces, no lo descarto. Pero hoy cuando muy, muy movida con otros proyectos, ya, ya la vida hace muchísimo más grande que una pantalla de televisión. No, ahorita no voy a estar viajando. O sea, ahorita voy a estar en... ¿En Atlanta? Sí, ahorita estoy en México. De planta estoy viajando. Pero, mira, voy a ir a España a hacer un canal plus programa especial. De cinco figuras españolas. Es alguien, no me han dicho bien, pero es alguien de cine. Alguien de cine, de cantantes o dos. Uno me parece que es... Bueno, es un canto hongo, un canto hongo y un camello. Y una mujer, no sé si no es que mal, pero son cinco figuras. Y se hace una especial conversación entre todos nosotros. Y me llamaron para hacer el vaya ahí el 25 de noviembre. No, la verdad no estoy enterada. Ya para enterarme, pues, tengo otra fuente más cercana que no podía decirlo. Pero no, no estoy enterada. Gracias. Gracias. Gracias.